En ceremonia realizada en el Teatro Municipal de San Vicente este viernes 3 de mayo a las 11 a 30 horas se realizó la ceremonia de aniversario número 36 de la Escuela Paula Jaraquemada la cual contó con la presentación artística de alumnos y por su parte también el director del establecimiento Jorge Díaz señaló estar muy contento y agradecido con la asistencia a esta ceremonia Primero agradecer a TVO, a la Ilustre Municipalidad que también nos ayudó y nos colaboró en este 36 aniversario el 36º aniversario de la escuela, como ustedes pudieron ver los números fueron bastante diversos estuvieron presentes todos los estamentos de la escuela y vivimos un momento bastante especial que fue el cambio de mando o de poder dentro de lo que es nuestro centro de alumnos para nosotros es súper significativo, son valores que están detrás, son instancias de la ciudadanía que se hacen presentes a través de esto, la diversidad y la democracia Las redes de apoyo siempre están presentes y nosotros tenemos varias redes de apoyo tenemos la Liga de Fútbol Hermos Guerrero Mondaca, el Sindicato de Trabajadores de Agrosúper está la Fundación de Agrosúper, está el Agrosúper como tal, está el Banco de Chile está las profesoras jubiladas que también funcionan en la escuela espero no estar dejando a alguien en el tintero y si es así pido mil disculpas porque un poco la premura y la emoción del momento pero agradezco a todas las personas de corazón que nos apoyan, nos colaboran y son sensibles no solamente con nuestra realidad, no es por ser escuela especial sino que debiéramos estar atentos a quien nos pide ayuda agradezco una vez más el que ustedes nos estén acompañando nuevamente Ceremonía en la cual se realizó el cambio de mando de la presidencia del Centro de Alumnos de este establecimiento Ser nuevo presidente del colegio me siento orgulloso de presentar el colegio ponerle power, entender a los compañeros, hacerle proyectos nuevos me siento orgulloso de pertenecer al colegio actividades como centro educativo, deporte que los compañeros se sientan orgullosos que hoy estamos trabajando con el centro de alumnos